He venido de muy lejos A darte una serenata Y al llegar a tu ventana Encuentro que te has marchado Serenata, serenata Para una mujer ingrata Eso es lo que yo he cantado No me importa que no escuches Este canto emocionado Si te canto con el alma Es porque siempre te he amado Ahora tengo que olvidarte Y curarme las heridas Que clavaste en mi pecho Con el duro y cruel desprecio No me importa que no escuches Este canto emocionado Si te canto con el alma Es porque siempre te he amado Ahora tengo que olvidarte Y curarme las heridas Que clavaste en mi pecho Con el duro y cruel desprecio 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 Cualquier defluo iscri 기�o